¡Viva la paz! Tras haberse interiorizado de una serie de detalles sobre la normalidad en toda la zona, aledaña al regimiento, se retira el comandante en jefe del ejército, Teniente General Jorge Rafael Videla. ¿Por qué? ¿Qué venían a buscar? ¿O qué? No sé, las razones. Nunca se supo. Para que lo hicieron, la verdad, que ni idea. Ya se esperaba, hacía 15 días antes, estábamos todos acuartelados, esperando que se hablaba de un ataque, un posible ataque. Yo soy imparcial, yo era imparcial. Yo decía, ¿por qué lo habrán hecho por estos chicos? Y eran los subversivos que querían copar el regimiento, pero no pudieron. Eso era lo que se decía, no sé. Porque vos viste que en la tele siempre cuentan lo que ellos quieren. Entre todo esto, yo estaba con el gojitoqui pidiendo ayuda, pidiendo a la compañera, gente de sanidad para los compañeros que estaban caídos. Y bueno, parece que todo el mundo pedía y decía que no alcanzaban y la compañera arengaba a vencer o morir, compañero, a vencer o morir, hasta que llegó un momento que no se cortó la comunicación. Gracias. 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 Gracias.